Bien, dejamos internacionales, volvemos al plano local y tenemos información en vivo. Nos contactamos a las 8 con 7 de la mañana con nuestra compañera Tiffany Tiperi, que está súper bien acompañada. Vean, y no son perritos sin duda rescatados, pero que forman parte ahora de la Brigada Canina de San Juan de Miraflores. ¿Qué labor hay detrás de esto? Nos lo cuenta Tiffany a esta hora. Tiffany, adelante. Buenos días compañeras, ¿qué tal? También a los amigos televidentes, acompañada de los mejores amigos fieles del hombre. Estamos hablando de esas mascotitas que tiene la Municipalidad de San Juan de Miraflores, que no solamente fomenta la adopción, sino que también ha acogido a muchos de ellos para poder, digamos, implementarlos en la unidad canina que tiene este municipio. Hace una semana atrás, compañeras, informamos sobre el rescate de unos perritos que lamentablemente un vil hombre había abandonado en una vivienda en Pamplona Alta, al menos unos 15 perros, entre ellos muertos incluso. Y bueno, dentro de estas mascotas, estos cachorritos, la Municipalidad los ha acogido y los está entrenando. Y precisamente uno de ellos es Scott. Scott, por ejemplo, es este, un Rottweiler, que ahí vemos, ya tiene a su amo, a su costado. Y ahí lo tiene a su costado, pero me voy a poner a su lado, porque me dice que es un poquito agresivo nada más, pero es parte del proceso, ¿no? Una semana que ya lo tienes. Sí, sí, ese perro llegó hace tres meses. ¿Ah, hace tres meses? Sí, yo lo tengo ya, desde el momento lo tengo yo criando, alimentándolo, una comida especial para él, para que pueda recuperar su peso y su cuerpo. ¿Cómo se está comportando Scott? Él conmigo se comporta bien, igual con la misma persona, solamente cuando lo mira mucho piensa que lo están desafiando. Por el mismo hecho que ha sido rescatado, ya tiene un poco de secuelas y se está trabajando poco a poco con eso. También tenemos a Atenea, acá al costado también es Atenea, es una hembrita, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lo tienes? Igual, vino junto con Scott, ya hace tres meses. ¿Y cómo se está comportando contigo? Bueno, conmigo de la mejor manera, pero... ¿Con los delincuentes? Sí, es agresivo, es agresivo. Ahora, compañeras, el caso que les estaba mencionando es el caso, por ejemplo, de París. Es una cachorrita que tiene recién un año y medio y también, no sé quién lo ha adoptado, el vocero de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, que tiene, por lo que veo, tiene un buen corazón para adoptar a París. ¿Cómo estás? Bienvenido. Coméntenos, por favor, sobre los perritos que hoy en día también están, digamos, participando de la Unidad Canina del Municipal. Sí, en efecto, en nuestra brigada canina tenemos 22 animalitos que estamos justamente trabajando el tema delincuencial y siempre nuestra gestión es una gestión animalista, ¿no? Estamos en un proceso para nuestra veterinaria municipal que aún no nos entrega y nace el terreno que está en Pedro Miota y aprovechamos estas cámaras para pedirle a la ministra de Vivienda que por favor nos haga entrega del espacio que le hemos pedido para un albergue municipal porque siempre estamos haciendo bastantes rescates y necesitamos este espacio. Hay un espacio en Pedro Miota y queremos ese espacio que está desocupado y que sea para un albergue canino que tanto necesitamos en San Juan. ¿Cómo se llama? Compañeras, a quien acaban de ver en imágenes es un perrito. ¡Mira lo precioso! Es un Golden hermoso. Lucas, ¿cuánto tiempo tiene? Seis meses. Seis meses. ¿Cuánto tiempo está contigo? Ya dos meses y medio. ¿Cómo se está comportando, Lucas? Muy bien, aprende muy rápido. Los Golden son bien inteligentes. ¿Dónde fue, digamos, rescatado? ¿Catado? Fue rescatado en Pamplona Alta. Se comunicaron con nosotros porque estaba en malas condiciones y nos lo quedamos. ¡Mírala! No muerde. No, no muerde. ¡Míralo precioso! ¡Qué hermoso! ¡Qué cariñoso! Muy cariñoso. ¡Bébito! A ver, ¿y si puede levantar? O sea, ¿lo puedes... ¿Juega o no juega? Un poco tímido. ¿Pero me hace caso? Bueno, esa raza es súper inteligente, bien cercana. Y además están entrenando para ser perros de servicio, ¿ah? O sea, hay que también darles el espacio para eso. Sí. Tienen que aprender una serie de comandos, de instrucciones. Pero lo importante también, Tiffany, es que estén bien cuidados, bien alimentados, que estén supervisados por un veterinario y que no vayan a sufrir también de ninguna acción que pudiese poner en riesgo su salud y su integridad. Compañera, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor, y si mejora en el retorno? Bueno, sí, básicamente era un comentario respecto a que van a ser estos perros de servicio, efectivamente, tienen que aprender una serie de comandos para poder trabajar de la mano del equipo de serenos. Pero también que se garantice que van a estar seguros, que no se va a exponer su vida ni su salud. Ah, sí, ¿garantiza la municipalidad de que también van a hablar por la salud del bienestar de los perritos? Por supuesto, los perros de nuestra brigada canina son propiedad de la municipalidad. Tenemos la responsabilidad de darle el tema de la salud, sus alimentos, el cuidado, la asistencia con su veterinario y todo, ¿no? Y eso es desde siempre. Bien, ese es el compromiso, ¿no? De ida y vuelta. Agradecerte, Tiffany, enhorabuena por el rescate. Y a propósito, ¿no? Aquí recordábamos, mientras te damos, pase a este enlace, ¿qué fue tu perrito también, el que adoptaste en surco? No sé si Tiffany nos está escuchando todavía. Tiffany, hemos recordado que tú también rescataste en algún momento a un perrito. ¿Cómo está tu perrito? Lindo ese boludo. Compañeras, tengo dificultades para escuchar. No te preocupes. Ah, mi perrito, mi perrito Doki. Mi perrito está más feliz, contento, está muy bien, compañeras, muy amado, por los abuelos sobre todo. Se está quedando con mi papá y la verdad es que no me lo quiere entregar. Se ha encariñado con Doki porque de verdad es un perrito que es muy cariñoso. Y cuando le das amor, obviamente eso es recíproco entre ambas personas, ¿no? Está engreído. Ah, bien. Está engreído. Qué bueno, Tiffany, enhorabuena. Pero ojo, ¿quién también quiere hacer un llamado nada más con la municipalidad? Sí. Solamente si tienen algún número para que puedan adoptar los proyectos que tienen. Sí, bueno, acá en la municipalidad, en el área de salud, pueden venir y acá tenemos, siempre estamos rescatando animales. Justamente hoy ya estamos en una intervención también acá, a unas cuantas cuadras. y a los que desean, a la dirección de salud. ¿A la dirección de salud? Sí, acá en la municipalidad. Ajá. ¿Sí? Ahí está, al 971-125-077. ¿Sí? Perfecto. Encantados de poder atender a los que quieran. Y que le vayan muy bien con París también, que tiene un buen corazón. Hasta los mismos trabajadores adoptan a los perritos rescatados. Sí, qué bueno, ¿no? Los perros aprenden rápido, así que enhorabuena por esta iniciativa. Gracias a Tiffany por la información desde San Juan de Miraflores. Giramos.